Queremos que sonrías al escuchar Ecuador y que solo esta palabra te transmita alegría, seguridad y bienestar. Prepárate para empezar a escribir nuevas aventuras en tu libro de viajes, entre paisajes, montañas, selvas y playas, en el lugar más megadiverso del planeta. Hoy más que nunca estamos listos para recibirte, en el centro del mundo, un país con todas las normas de bioseguridad establecidas por los organismos internacionales más importantes. Que los días sin viajar queden en el pasado y que tus aventuras inicien en la línea que une al planeta. Estar en Ecuador es sentirse bien. Siéntete bien en Ecuador.